Agua Agua me daban a mi me la bebi Agua me daban a mi me la bebi No se que cosas senti Agua me daban a mi me la bebi Agua me daban a mi me la bebi No sé qué cosas sentí A orillas del mar amargo por el alba de abril Labios de arena y espuma, agua me daban a mí Agua me daban a mí, me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí No sé qué cosas sentí La llama contra la llama, el clavel sobre el jazmín Al mediodía de agosto me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí No sé qué cosas sentí En que breñal se echaba la tarde a mal morir Cuando celaron las fuentes, no sé qué cosas sentí Agua me daban a mí, me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí, me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí, me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí Agua me daban a mí, me la bebí No sé qué cosas sentí Agua me daban a mí, me la bebí 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 Agua me daban a mí, me la bebí